Me llamo Javier Blasco y soy el gerente de la empresa VerdePadre. Nosotros gracias a RealTour hemos ido aumentando nuestra facturación y nuestro volumen de ventas porque es verdad que al estar aquí ellos siempre nos han servido de ayuda y de incremento a la hora de las ventas. Y por otro lado, nos han facilitado en muchos momentos clientes que hemos podido ayudarnos para hacer la instalación de sus productos. Hoy estamos instalando un nuevo producto de RealTour que me parece francamente muy interesante después de llevamos muchos años con el tema del pádel porque es un producto novedoso y que se instala de una forma muy fácil porque se están haciendo enrollos de 5 metros y el montaje es realmente cómodo y fácil por lo que el beneficio puede ser bastante interesante. Este formato básicamente ha cambiado respecto al anterior porque al anterior se hacía en 3 rollos de 4 metros cada uno y uno de dos que se tenía que ir insertando y pegando con unas bandas de unión y una cola especial. Las ventajas que presenta este nuevo formato de pista de pádel es un ahorro importante, el ahorro de tiempo de ejecución y en el coste porque se utiliza mucha menos banda de unión, mucha menos cola y por tanto es una ejecución muchísimo más rápida. Teniendo en cuenta eso, por otra parte, necesitan menos personal y la ejecución es mucho más rápida. Es un producto muy interesante porque a la hora de realizar este tipo de trabajos nos va a quitar mucho tiempo y también lo que más importante veo es que la perfección en la hora de ejecutar el trabajo porque no se ve ninguna línea y entonces va a quedar muy bien. A mí personalmente me parece que Real Tour ha hecho una inversión muy grande en el I+.D porque realmente nos va a ayudar mucho a los que nos dedicamos al mundo del pádel. Nos va a facilitar el trabajo y realmente va a ser una evolución muy buena en el mundo del pádel. Nos va a beneficiar a largo y a corto plazo a todos mucho. Como clientes que somos de ellos estamos completamente encantados con ellos porque sí que hemos visto una mejora en todos los productos, tanto de uso decorativo como de uso deportivo, como en el tema ahora concretamente que nos llevan en el pádel, como incluso en parques infantiles. Creemos que están haciendo las cosas muy bien y con mucha formalidad y mucha seriedad. Yo no puedo decir más que un 10 porque estamos muy contentos con ellos. Siempre nos han ayudado todo lo que han podido y nosotros intentamos que sea de una forma recíproca, pero estamos muy contentos con ellos, desde luego que sí. Creo que es una gran empresa, funciona muy bien y trata muy bien a sus clientes, que es lo más importante.